Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me lo llevo conmigo a la tienda de Ross, así que espérense que estén conmigo hasta el final del video, ya saben que me encanta que se vayan conmigo de recorrido porque siento que andamos ahí todas juntas y pues así vemos los descuentos de etiquetas rosas, también llegaron muchísimas blusas para el frío, porque acuérdense que en unos meses pues ya se viene el frío en la ciudad de aquí de Texas y también quiero mencionarles que si quieren ver algún video en especial pues solo vayan en la parte de arriba donde dice videos y te llevará a ver el video que más te guste, ya saben que para cuando visiten alguna tienda pues ya se imaginarán que pueden encontrar en estas tiendas como marcas 100% originales y también recordarte que pues si me quieres seguir por Instagram o por TikTok, te lo voy a dejar en la cajita de descripción, vayan y síganme allá por TikTok porque ya casi somos 10 mil por allá por aquel lado, gracias a todos también los que me apoyan pues viendo los anuncios porque ya saben que pues estos videos yo se los hago en mi tiempo libre, muchas gracias a todos y vámonos todos de shopping a ver lo nuevo que llegó es que no lo puedo creer, entrando inmediatamente a la tienda, vean nada más por 22 dólares encontramos muchísimas blusas pues para este frío, ya saben que se viene en algunos meses este tiene como un estampado como de encaje, me gusta muchísimo porque estas blusas lucen elegantísimas con pantalones de vestir pero por aquí te voy a mostrar otra que también llamó bastante mi atención y el precio está por acá en descuento y déjame te muestro el precio, 16 dólares con 99, también esta blusita viene siendo de marca, estas que te estoy mostrando son talla S pero las estoy viendo también del otro lado y tienen las mismas por un precio igual a estos, 24.99 esta de Michael Kors esta sí se me hizo bellísima, me encanta porque pues como les menciono son talla S a M, así que pues igual y te pueden quedar porque son bastante amplias a mí si no me queda una S pues me queda una M también, por 12 dólares con 99, también la marca de DKNY está por toda la tienda, llegó muchísimas mercancías, blusitas de estas de las que te puedes poner como a diario y puedes andar súper combinada que es lo más importante de la marca de DKNY por 24.99 también encontré esta con todo el estampado en la manga en color blanco acuérdense que siempre les menciono que el color blanco pues es el básico en nuestro closet que necesitamos tener ahí por ahí guardado o a diario ponérnoslas pero vean nada más esta belleza que pareciera la tela como de terciopelo y esta está hermosa, 14 dólares con 99, vean nada más el cuello el cuello me llamó bastante la atención, aparte que es un color pechecito vean nada más los botoncitos de la parte de atrás la verdad sí se pasó el día de hoy en la tienda de Ross, 15 dólares con 99 esta también es una de mis favoritas, yo creo que estoy a punto de llevármela porque necesito una en este color ya que también es como estilo la tela como lino y pues son de mis favoritas por aquí tenemos una por 13 dólares con 99 de la marca de Rachel, ya saben que Rachel tiene una marca lindísima de ropita, de ropa para nosotras las mujeres y lo que me gusta es que pues ella piensa en todo nos da diferentes estilos, diferentes colores una por 15 dólares con 99 si te gustan así como estilo caídas de las mangas esta es de la marca de Nine West bellísima por cierto vean nada más tiene como dos orificios en los lados así pues te enseñas un poquito lo que es los brazos pero de la parte de arriba pues tiene un poquito de dorado también en transparencias porque ya saben que aquí nos gusta la ropa de todo y todos los estilos estampados, colores pues esta no se puede quedar atrás vean nada más 8 dólares con 49 en descuento esta semana tienen muchísimos descuentos en blusas y en suéteres para nosotras las mujeres por 24.99 encontré esta otra de la marca de Michael Kors la verdad son blusitas que te puedes poner a diario si las sabes combinar lucen elegantes y pues vamos a ver qué más hay por acá porque vean tienen muchísimas blusas el día de hoy la verdad que la tienda me sorprende día a día por acá se me atoró una y esta tiene un precio de 11 dólares con 99 si te gustan como las bolitas este estampado súper loco se ve bellísimo 24.99 otra de la marca de Michael Kors estas chicas las tienen del otro lado también en L y en XL así que con suerte se pueden encontrar su talla también aquí en la tienda esta me encanta vean nada más 24.99 esta también es una de mis colores favoritos yo no soy mucho de estampado pero créanme que esta me llama bastante la atención aparte que pues la tela se siente como si fuera de seda y hasta ahorita son unas de mis blusas favoritas pues para salir por ahí casual yo creo que este estilo le va muy bien a cualquier estilo de jeans pero si te gusta el color azul por 14.99 pues encontramos esto de la marca creo que es de la marca Nanette creo que sí, sí estoy segura este es como un estampado lindísimo de flores y pues ya saben a ponernos estos coloresitos animarnos todo este invierno a ponernos estas blusas porque la verdad lucen bellísimas vámonos a ver un poquito más porque hay muchísimas blusas el día de hoy vean nada más me las acomodaron en secciones 16 dólares con 99 y esta belleza la verdad también estoy a punto de llevármela se me hace tan linda me encantan los colores aparte que son de esas blusas de manga larga que como ya les mencioné lucen espectacularmente elegantes a veces hay que pues vestirnos un poquito también elegantes para dejar un poquito lo casual esta tiene un precio de 15 dólares con 99 y estos colores ya llegaron a la tienda chicas la verdad se me hacen bellísimos estos estilos de blusas para nosotros pues porque aparte que ya viene el invierno pues vean nada más esta de cebra por 14 dólares con 99 acuérdense que también esto del animal print está saliendo otra vez en tendencia este es de la marca Carmen la verdad este nunca había visto esta marca pero me llamó bastante la atención que es estilo suéter algo que también les voy a mostrar son los zapatos y por 69 dólares las primeras bellezas que encontramos fueron estos coach vean nada más o sea la podemos combinar con cualquier blusa de las que les acabo de mostrar y yo creo que también podemos armar un outfit bellísimo aquí en el mismo en la tienda de Ross ya tengo tiempo que me quiero llevar algún outfit para armárselos por allá por la casa y pues que me den ustedes su opinión por aquí también encontramos unas chanquetas por 7 dólares con 49 porque acuérdense que ya está saliendo todo lo de verano en la tienda así que se van a encontrar muchísimos descuentos de etiquetas rosas vamos a ver qué más hay por aquí 14.99 unas balerinas estas si las puedes utilizar también lo que es en el invierno si no hace mucho frío en tu ciudad pues te recomiendo las balerinas porque pues si te cubren un poquito del frío pero pues si a ti te gustan las botas en la tienda de Ross ya llegaron las botas con descuentos de 19.99 ya estas son botas que pusieron hace como una semana más o menos o no recuerdo pero pues ya las rebajaron entonces pues son buenísimas ofertas que no podemos dejar en bolsas también pasé por este pasillo y no puedo dejar de mostrarles lo nuevo que llegó esta 18.99 de la marca Juicy bellísima por cierto pareciera como si fuera de Charol y lo que me gusta es que tiene pues una cadena en la parte de enfrente bellísima 26.99 esta de la marca Sting Maren esta semana llegó mucha mercancía de Sting Maren a las tiendas así que pues te puedes encontrar este estilo de bolsas acuérdense que el color vino también va a estar en tendencia todo este año y si te gustan estos estilos pues esta es la tienda correcta también para buscar tendencias 22 dólares con 99 esta de la marca de Betsy Johnson es un color rojo acuérdense que el color rojo también está en tendencia estos son dos de mis colores favoritos que ahorita pues puedes combinar también llegó muchísimo el estilo de Tommy por 22 dólares estas bolsitas te van a dar un toque súper diferente ya que también pues el color rojo va a estar en tendencia todo el año este me gustó porque es un crossbody 29 dólares con 99 la marca Aldo este está un poquito grande pero créeme que es un crossbody que puedes llevar a diario lo puedes combinar con el color rojo también con el color negro el color blanco si te gusta vestirte de negro pues estas les van muy bien algo que también me encantó de la tienda es que llegó muchísimo la marca de Steam Maren 29.99 vean estas se sienten estilo puff súper acolchonaditas me encanta que ya traigan el monedero como siempre se los menciono y pues aparte diferentes estilos chicas la marca True Religion también llegó otra vez a la tienda 32 dólares con 99 pero este estilo que fuera como si fuera de jeans el estilo de la bolsa la verdad hay muchísimas bolsas el día de hoy que no sé ni qué grabarles porque si les grabo todas las bolsas pues no voy a acabar nunca y pues a nosotros en estos videos nos encantan también las bolsas aquí encontramos una de la marca también de Steam Maren por 39.99 que también pues vendría a ser un estilo bellísimo ya que trae doble correa puedes utilizarle la correa como de cadena o la que vendría siendo la regular pero pues ya saben que a mí me encanta mostrarles también colores diferentes así que por 24.99 pues encontramos esta otra perdón son 34.99 no había visto bien y lo que me gusta es que es un estilo como con cadenas este estilo y el color uff la verdad se te va a ver súper bien y por aquí tenemos una por 29 dólares con 99 esta también está hermosísimo es un color rata que se me hace precioso y lo que me gusta es que pues este estilo de colores fríos también los podemos llevar en el invierno vamos a ver una bolsita más porque esta sí que me llamó y me robó el corazón 37.99 porque a mí me gusta que las bolsas el material sea súper delgadito si se fijan es un estilo como puff como acolchonadito y pues nunca había visto una bolsa en este estilo de la marca de Sting Maren súper grande buenísimo el tamaño se ve elegante pero también se ve casual y pues es un color beige vamos a ver también los colores negros y estilo como cowboys porque vean aquí hay una bolsita bellísima por 19.99 y ya saben tiene demasiadas barbitas muchas chijas tejas les ponen como este estilo de barbitas a las bolsas pero esta ya la tiene incluida si te gusta lo más casual o si vas a andar por ahí más cómodo hasta para llevar a la escuela pues están estos estilos puma por acá encontramos una por 29.99 y pues también esta vendría siendo una bolsita de la marca Aldo que ya saben que también donde se agarra está preciosa porque estuviera como tejida y pues de la marca Stirmaren otra bolsita por 27.99 la verdad este video se debió de haber llamado Stirmaren porque llegaron muchísimos estilos y acuérdense que las marcas se copian todos los estilos y Stirmaren nunca se queda atrás 29.99 digámosle que son como unos dups para que no se oiga así tan raro esta también de Stirmaren me encantó el diseño y déjenme mencionarles que Stirmaren también ha mejorado bastante lo que es en los diseños y también en el material que utilizan las bolsas así que son bolsitas que también te van a pues a durar que es lo más importante y pues ya saben por aquí les voy a mostrar también otra de mis favoritas por 37.99 este estilo boho se está utilizando bastante ya que he visto que muchas chicas las utilizan con esas prendas boho como les mencioné y estas bolsas yo creo que se ven como muy ochenteras noventeras se ven preciosas y pues ya saben que a mí me encanta mostrarles también ropita para las niñas y los niños así que por qué no esta vez les voy a mostrar muchísima ropa de niñas porque ya llegó el invierno 9.99 lo que son las leggings y vean nada más son tres leggings lo que me gusta de estas leggings es que tienen un forro en la parte de adentro y no se le va a traspasar el frío a tus niños vean nada más un forro bastante grueso como de borreguito y pues por acá tenemos otras más leggings que les quiero mostrar porque hay bastantes es temporada de leggings 9.99 tres colores diferentes que pues le puedes utilizar cualquier tipo de outfit a diario a tus niños y la verdad pues se van a ver espectacularmente lindos por aquí te voy a mostrar las pantaloneras porque ya llegaron también algunas esta tiene un precio desde 9 dólares con 99 y si se fijan son pantaloneras de esas casuales bellísimas estilo como joggers de la parte de abajo esta es de la marca champions esta ropa que les estoy mostrando es entre 10 y 12 años esta tiene un precio de 9 dólares con 99 con bolsitas cargo y pues ya incluye la cintita vean aquí en esta parte de enfrente de la marca adidas pues ya saben que nosotros amamos la marca adidas esta es un 10 14 que le puede quedar a tus niñas por aquí se me hace que está el precio se me hace que si te lo mostré 14.99 claro que sí por aquí está la otra pantalonera un diferente estilo completamente pero lo que les quiero mencionar es que si les gustan las marcas y andar de marcas vestiendo a sus niños esta tienda tiene muchísimas marcas 100% originales chamarras desde 16 dólares con 99 chicos aquí se pueden ahorrar bastante dinero a la hora de vestir a sus peques porque vean nada más el estilo en chamarras es una de mis tiendas favoritas para comprar ropa también para los niños 16 dólares con 99 vean nada más o sea súper acolchonadas son 16 dólares o sea estas chamarras a veces las encuentras hasta 45 dólares en otras tiendas y aquí las encuentras a buenos precios excelente calidad en ropa 29.99 esta otra que tiene como borreguito también en la parte de adentro y lo que me gusta es que pues también es de marca trae también lo que es una gorrita así que si le dan frío en las orejitas a tus niños pues órale te pones la gorreta y listo vamos a ver un poquito más porque ya saben que andamos buscando de todo el día de hoy y por aquí por 14 dólares con 99 vean nada más esta chamarra chicos o sea una chamarra que te va a cubrir perfectamente del frío a tus niños y esta es doble vista así que la puedes voltear del otro lado y utilizarla pues también del otro lado me encanta traérmelos conmigo a la tienda Ross así que váyanse quedando conmigo hasta el final tráiganse su cafecito lo que tengan en un lado porque continuamos con el video ya saben que de cada sección que llego les grabo alguna de las cosas que siempre me voy encontrando aquí como el día de hoy les voy a mostrar que las tazas también están en descuento desde 2 dólares con 99 a mí en lo personal me gusta venirme aquí a esta área últimamente como que me relaja estar aquí y como ya les mencioné 2 dólares con 99 así que esta semana todas las tazas van a tener descuento bueno no todas pero algunas aquí encontramos las de Hello Kitty por 11 dólares con 99 que también pues están bellísimas hasta para darlas de un regalo acuérdense que ya se vienen las Christmas también el Thanksgiving y por qué no pues regalar también unas tacitas como estas por 6 dólares con 99 si piensas tener una mesa así súper decorada estos estilos le van muy bien ya si quieres unos vasitos más casuales por 12 dólares con 99 pues encontramos estos de la noche before the Christmas algo así creo que esta es una movie la verdad se ven bellísimos los estampados en los vasos y pues ya saben si quieren muchísimos vasos más pues aquí encontramos un set por 9 dólares con 99 la verdad no se me hace nada caro que te está llevando 10 piezas de vasos por un precio súper bajo y pues ya saben que la decoración nunca va a faltar en los videos así que aquí te voy a mostrar algunas de las plantas que llegaron estilo bambú por 39.99 que se ven bellísimas en cualquier rinconcito de tu casa por acá tenemos unas más pequeñitas para colgar en la parte de afuera por 10 dólares con 99 pues también estos estilos la verdad están bellísimos y pues ya saben yo me meto por todos los pasillos a donde voy porque me encanta que se vengan conmigo porque siento que andan aquí conmigo y vean nada más 14.99 esta belleza de planta que la puedes colocar hasta en el baño y por aquí 29.99 esta otra con muchísimas flores y espigas como un color doradito la verdad llegó muchísima decoración para esta semana así que si tienes oportunidad ve nada más 39.99 la de arriba y estas otras dos pues también andan como en esos precios vamos a ver un poquito más porque de este otro lado están estas otras que ya son como colorcitos más opacos un poquito más bajitos los colores 7 dólares con 99 y pues la verdad sí que la tienda el día de hoy tiene bastante mercancía hasta para aventar para arriba como yo siempre digo uno de mis pasillos favoritos también son el área de los vestidos así que por 17.99 algunos estilos que a lo mejor y si te pueden gustar a lo mejor y no pero si lo sabes combinar con unas chenclitas tal vez con unas botas recuérdense que las botas se están utilizando también aquí encontramos un overol bellísimo que también me llamó bastante la atención vea nada más súper acampanado de la parte de abajo más bien pareciera como un vestido pero también el día de hoy encontramos muchísimos descuentos en vestidos 16 dólares con 99 centavos etiquetas rosas la verdad estoy sorprendidísima este es un vestido maxi hasta abajo así que vean nada más la calidad se siente buenísima aquí por aquí encontré este otro que tiene un ticket lo que es pegado en la parte de aquí de arriba 16.99 también trae un cintito hay muchas rebajas esta semana también en vestidos vamos a ver qué más hay por aquí déjenme mostrarles este otro que incluye como si fuera un suetercito 29.99 esta marca nunca la había visto para mí es nueva si alguien la conoce pues puede comentar también en la parte de abajo y pues orientarnos un poquito de qué belleza es este vestido qué marca es algo que también les voy a mostrar son las franelas porque llegaron para este invierno muchísimas 10 dólares con 99 acuérdense que es temporada también de franelitas de este estilo de telas que son súper calientitas por aquí también te voy a mostrar este suetercito por 12.99 que es estilo chaleco y les voy a mencionar que este se ve elegantísimo con cualquier estilo de pantalón por 10 dólares con 99 pues una más de franela como ya les mencioné estas son tallas entre M y L así que te puede quedar alguna de estas por acá hay muchísima ropa y vamos a ver por aquí aquí vamos a escoger esta área de suéteres por 10 dólares con 99 pues vean nada más o sea te puedes llevar estos estilos de suéteres que son facilísimos de combinar con los jeans una blusita con precio regular de 12 dólares con 99 en color verde y vean nada más la manga está espectacularmente es linda me encanta que esté como acampanada pero si te gusta pues el estilo cap boys pues aquí encontramos esta por 13 dólares con 99 yo creo que esa con unos chorcitos una botita y una bolsita de un crossbody de aquí quedaría perfecta también y pues los suétercitos ya saben que no pueden faltar 14 dólares con 99 esta semana muchísimos suéteres si ya estás empezando a juntar tu ropa de invierno pues aquí es la tienda correcta para visitarle esta semana algunas de las chamarras que llegaron también por 26 dólares con 99 esta es de la marca de Rachel esta es en talla M y pues son estilo como si fueran de piel esta muchacha tiene muchísima este una colección para que les miento de ropa bellísima aquí encontramos una chamarrita más pero esta vendría siendo como en animal print y la verdad me sorprendió porque son 9 dólares con 99 y esta es de la marca international buenísima la marca aparte que pues esta marca está en el mall y por aquí por 29.99 de la marca este blazer bellísimo en color beige ha llegado muchísimo el color neutral a la tienda de Ross así que esta semana pues como te menciono te puedes encontrar muchísima ropa a buenos precios por aquí encontramos una de la marca Tommy por 49.99 bastante larga te va a llegar un poquito abajo de la cintura y la verdad pues son chamarritas para este invierno que pues ya sabes te van a cubrir bastante aparte que los precios están increíblemente bajos y ya saben chicos muchas gracias por quedarse hasta lo último del video ya saben que me encanta que se queden conmigo en estos recorridos porque llega mercancía a diario a las tiendas de Ross muchas gracias a todos por ayudarme viendo los anuncios no olvides suscribirte dejar tu like y nos vemos en la próxima bye bye chau